Padre, le digo, dame tres granos de cebada para despertar al durmiente, pero mi padre no responde, es un enorme jinete de bronce, alto sobre colinas y sinagogas, madre, le digo, aparta tanta niebla, muéstrame un rostro dulce, del que broten palabras ingenuas, pero ella se ha perdido por los callejones de piedra, y solo encuentro en el espejo sus ojos inmensos, abuelo, digo entonces, ya no luches más con el ángel, ven a contarme historias junto al fuego, mientras se hiela el elba, pero el viejo me mira con ojos ausentes, y comprendo que no es este mi abuelo, sino un viejo gitano, que quiere venderme un recuerdo, hermana, bella hermana, le digo, toma mi mano que está oscuro en esta casa inmensa, pero a mi lado pasa una condesa polaca monumental y arrogante, y se escucha un violín, y se cierra una puerta, hermano, digo, que bello cabalga sobre el potro de madera y de laca, hacia donde nos llevan estas tardes inciertas, pero él es solo una imagen, una gris fotografía en mis manos, y a lo lejos, a trozos, los cañones resuenan, que te, le digo, cántame una canción romana, haz que yo sienta en mi corazón, esta antigua tristeza, pero la tumba calla, y sobre ella vuelan grises palomas, y no puedo abrir este libro, porque sus páginas son de ceniza, Milena, digo luego, tal vez tú puedas finalmente salvarme, dime que soy de carne y de sangre, que esto que me atenaza, es un deseo, pero ella se afantasma entre miles de seres escuálidos, y apenas si percibo dos llamas, que se apagan muy lejos, entonces es delirio todo esto, a quien puedo llamar que me salve, su reino es de este mundo, todos están aceptados y absueltos, son demasiado humanos, son demasiado justos, y yo no logro hablarles con mi estruendo de élitros, y no aprendí a cruzar las puertas, y no sé defenderme, si ves dos grises ojos de gato, en la gótica noche de Praga, comprenderás que temo morir, si me duermo, en la gótica noche de Praga, comprenderás que intento saber, donde me encuentro, si oyes un corazón, en la gótica noche de Praga, comprenderás quien sostiene, todo este sueño, y no me da� emerge, que me daré las puertas, lo cual te hayan nomás, y no muer because no chesome, te dejaré 12 días, y no leur Israel video tiene acaba launa, y vamos a entender, y vamos mañana, y vamos a ver次ar a la gótica, y vamos a tener las puertas, y vamos a ver, también vamos a ver, y vamos a ver coherent santo, y vamos a ver, Gracias por ver el video.